Andrés Manuel López Obrador Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes 7 de enero que no hay desabasto de gasolina en México y adelantó que 4.000 elementos de las Fuerzas Armadas reforzarán la vigilancia de los ductos para normalizar el abasto y evitar el robo de combustible. El presidente señaló que en algunas regiones se reportó la falta de gasolina debido a las operaciones que se han realizado para evitar el robo del hidrocarburo. En este sentido, detalló que desde que el combustible se transporta en pipas y no en ductos se ha logrado disminuir el robo de 1.000 pipas diarias a un promedio de 100. Hay una disminución considerable del robo de combustible. No deja de haber todavía robo, pero disminuyó mucho. El gobierno federal cambió el sistema de distribución luego de que se evidenció que en los ductos principales se construyeron bodegas, lo que permitía el robo de gasolina al mantener las válvulas abiertas. El cierre de terminales de almacenamiento afectó desde el 31 de diciembre de 2018 a seis estados. Los gobernadores de Guanajuato y Querétaro afirmaron este domingo que el suministro del hidrocarburo se restablecería al 100% en dos días a más tardar, según información de Petróleos Mexicanos. Por su parte, Pemex informó que aunque existe retraso en el restablecimiento del reparto de combustible, hay suficiente producto para cubrir la demanda en el país. Y se comprometió a fortalecer las medidas necesarias para erradicar el huachicoleo. ¿El cambio del uso de ductos a pipas logrará acabar con el robo de combustible? ¿El cambio del uso de combustible?